Hola mis rangers y lobitos bienvenidos de nuevo a Jade Empire y esta vez continuamos a donde lo dejamos que fue Gao, Gao el menor, nos dijo te reto, pero no vamos a, bueno aceptamos su reto pero todavía no lo vamos a enfrentar porque tenemos cosas que hacer y primero vamos a hablar con Kiamin, hola Exacto, exactamente lo sé Obviamente, ellos no son ni madres Zep Premio especial dices Dijo como podias obtener esta recompensa Smiling Mountain train students in group combat And just yesterday I managed to break your record for the number of opponents faced at once Ah si He teased me by saying if I could go one higher he might have a prize for me I suppose he might make the same offer to you if you're up today Hmm, hmm, hmm If I could fight, he could likely round up enough opponents for you to make a run of the new record But I can't face anyone with this one Oh, terrible, pero ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte con tu herida? Unless you can speed up time, I'm not sure there's much that can be done Masterly has already tended to Hmm Hmm Then again, I vaguely recall a grass or herb that hastens the healing process Yes Someone like old Ming might know for sure He's quite interested in herbs Ah, el viejo Ming ¿Esta hierba te ayudara a pelear? I think so, though I can't remember the name It was some kind of rare grass, I think Ok Creo que es el suficiente de esta hierba I know you're very busy, but if you happen to have time and be passing by the beach I'd appreciate it if you would at least ask for the herb Si If I'm lucky, he might know the herb And if Heaven smiles upon me, he'll know where to find some If you have to buy anything, let me know what it costs and I'll pay you back happily It would be worth it to get back to the train Oh, si Adios por ahora Take care Oh, and if you happen to find anything that might help this wound after you talk to old Ming Let me know Ok Ok, ahora primero, vamos a hacer lo de Kiamin Hay otras cosas que podemos hacer Pero Alright Pero lo que vamos a hacer no es eso de momento Vamos a ir a hablar con el viejo Ming Porque Hey, vean, Maestro Li Hmm Alumna Tienes que estudiar por Zoom Oh, ok Focus Tus Tienes que estudiar por Zoom Si Tu es una de las estudiantes de Maestro Li, ¿verdad? Si He oído de ti Bastante habilidades Bueno, no te molestes por mí. ¿No te conozco? ¿Eres de Dos Ríos? ¿Yo? No. No soy de Dos Ríos, aunque ocasionalmente vengo aquí al pueblo para hacer negocio. Hoy no ha sido un buen día para mí. Esto va a ser más dinero de lo que hice. ¿Por qué necesitas dinero? Eso suena como mala suerte para mí. Oh, es muy mala suerte. No sabes la mitad. Le debo una pequeña cantidad de plata a un hombre que trabaja para un caballero llamado Gao el Mayor. Es bastante insistente de que yo le pague, pero me falta un poco. No es más grande que el precio de un pequeño cerdo, pero Gao el Mayor toma sus dedos muy seriamente. Si no puedes repajar tus dedos tienes que vivir con las consecuencias. Bueno, por supuesto que lo hago. Es precisamente lo que estoy intentando darme cuenta, ¿no? Suena como que estás buscando por una limosna de simpatía. ¡Patético! Me insultas, estudiante. Encontrar una manera de hacer esta plata. Oh, Dios mío. Por favor dime que obtuvimos puntos del puño cerrado. Básicamente el lado oscuro. ¿Eso era realmente necesario? No te preocupaste por el silo. Oh, tiene que aprender a ayudarse a sí mismo. ¿Quejarse no resuelve nada? Supongo que todos tenemos que mirar por nosotros mismos. Pero recuerda que siempre hay tiempo para otros también. Sí, claro. Oh, no, no conseguimos. Diablos. Ok, bueno. Oh, vean. Oh, hermoso. Una estatua. Oh, malditos banditos, que sus espíritus tengan problemas para descansar por toda la eternidad. Buena gente cayó aquí, pero gracias a ti no tanto es como podrían haberla hecho. Y mi estatua. Es una buena cosa que no las tocaran. Desgraciar tal tributo... Oh, my God. ¿Qué le pasa a todo? Sería desgraciar al emperador mismo. Un tributo digno de nuestro líder, el emperador Sun. Aunque nadie más parece interesado en venerar su liderazgo. No tengo la espalda para limpiarlo propiamente además. Yo supongo que por eso me llaman el viejo Ming. No. Una de las estudiantes fue herido durante el ataque a los bandidos. Oh, sí, oí de eso. Una vieja niña caminando en el paso, ¿verdad? Eso le ayuda por no estudiar o meditar, yo digo. Oh, my God. Bueno, no hay diferencia para la juventud. Probablemente quiere algo para moverse otra vez. Así que necesitas una cataplasma hecha de pasta de seda roja. El mercante Fendo debería tener una. Pero no dejes que él te hable de su pasta de hierba barbada. De lengua barbada. Eso no ayudará. ¿Cuál es? No. ¿Dónde está el mercante? ¿Dónde está el mercante Fendo? Oh, no puedes encontrar en el centro del pueblo. Es difícil perder su tienda. Solo mira por los sellos. Gracias por la ayuda. No hay problema. Solo recuerda que necesitas pasta de hierba y seda roja. No lengua barbada. La primera la curará. La segunda solo la hará sentir mejor. Luchar con una herida maltratada podría terminar sus prácticas permanentemente. Y eso no vale la pena guardarse un poco de plata. No dejes que el mercante Fendo te hable en te convenza de las cosas baratas. Tal vez haga un poco de plata. Pero la salud de tu amiga no vale la pena. Sí, adiós. Te deseo lo mejor. Y obviamente porque este es un playthrough malvado. Vamos a ser una hija de la chingada para todos. Obviamente por eso. Vamos a comprar la lengua barbada. Fendo, hola. Sí se ponga. La larga sequía. Ah, sí. La larga sequía. Ah, sí. Sí, puede entender eso. El huevo. Ah, hablemos de lo que puedes hacer por mí. Obviamente no. Busco por ingredientes para una cataplasma medicinal. Oh, sí. He escuchado que alguien estaba malvado. Y de repente vi la oportunidad de hacer vastas cataplas. No. No. Al menos intenta esconderlo, amigo. Tienes algo de lengua barbada, de pasta de hierba barbada, de lengua barbada. Oh, sí. Hmm, la lengua barbada, ¿no? Debe haber hablado con mi vieja. Él sabe sus hermosos mejor que nadie. No hubiera pensado nada, pero la lengua barbada es simplemente la cosa. Es algo bueno y riqueza para mí, y tú, claro. Mientras ella piense que esté mejor, dame la lengua barbada. Seguro no vas a cobrarme completo por una causa humanitaria, ¿verdad? Dime, ¿qué tan grande es tu ganancia en esta hierba? ¿Lo suficiente para justificar este tipo de ignorancia? Exacto, logramos un descuento para la lengua barbada, aquí hay veinte, oh wow, solo me... Bueno, no, ok, me disminuyó una quinta parte, ok, no, lo tomaré, sí, toma, veinte monedas de plata. Sí, adiós. Por supuesto. Ok, bueno, volvamos a la escuela. Y ahora, ahora ya prácticamente comemos todo lo que necesitamos hacer afuera del pueblo, todo el resto va a estar aquí en la escuela. Oh my god, ¿qué le pasó al pasto? Soy mágica. ¿Puedo otra vez? Oh no, ok, no, 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 ok, bueno, vamos allá. Y la razón por la que hicimos esto es porque precisamente podemos obtener un premio de Kiamin, pero, pero, solo se lo vamos a dar primero a ella, vamos. Kiamin. Tengo una cataplasma que debería llevar con tu herida. Oh, me costó 50 monedas de plata. Gracias. Oh, sí. Adiós por ahora. Oh, sí. De hecho, me pregunto, ¿qué tan malvados somos? Oh, no, todavía no mucho, pero ya podemos ahí. Ok, no, lo que vamos a hacer es ir con Montaña Sanriente. Hola. Oh, no, no te preocupes por eso. Ok, vamos a comprarle cosas. Ah, sí, sí, sí. Muéstrame qué tienes. Básicamente nos dijo, oh, todo lo que yo... No compren nada, no, no compren nada que tenga negativos. No, no vale la pena. No vale la pena. Ok, ahora sí. Sí, ¿hay estudiantes disponibles para entrenar? Sí, por supuesto, pero vamos a ver a tus otras soluciones de entrenamiento. Ok, aquí va algo importante. Háganlo como yo les estoy diciendo. Vayan de menor a mayor cantidad de alumnos. Vamos a enfrentarnos primero a un alumno. Vamos allá. Hola, amigo. Pap, pap y pap. Recto. Sí, hay otros estudiantes. Múltiples oponentes, por favor. Claro. Dos. Dos es lo suficiente. Un dúo para testar su cooperación. Algunos de los estudiantes jóvenes creerán que eres un hombre fácil en esta situación. Encontradanles la verdad. Oh, lo haré. Recuerden, esto es solo una práctica... Sí, sí, sí. No los voy a matar. No los haré explotar. Pap, pap y pap. Pap. Y... Pap. ¿Hay otros estudiantes? Múltiples. Tres. No sé si eso es un chiste que Bioware metió o legítimamente es algo que... No, no sé. Pero no voy a preguntar. Pap, pap. Oh, my God, el pap. Pap, pap. Au. No. Veiteada. Oh, my. Y... Easy. Easy peasy. Muy bien. Otro... Otros estudiantes. Múltiples. Cuatro. Vamos contra cuatro. Facing a force and means that you will have to remain aware of the fighting environment the whole time. Be ready. Ok. Esta es la primera técnica que puedes obtener de montaña sonriente de gratis. Y sin... Y sin negativos. Sin o menos uno o menos dos al chi, lo que sea. Pap, pap. Pap. Easy peasy. Ok. You are improving every day. I have observed your technique and you may not realize it, but you are more resilient. Let me show you. Ok. Is there anything else you wish? Ok. Eh... Ah, no. Ah... No estás enseñando más estilos? No, I try to improve bass abilities. But through the basics that Master Lee has instilled. When you have the opportunity, I'm sure you will pick up new styles quickly. Claro. Ah, pasaré por ahora. Fair enough. I am patient as the rock facing the wind. What else was on your mind? Eh... Sí, ah, bueno. Básicamente nos dijo, oh, si ganas este round, te doy el premio. Y son cinco personas. No muchas. Los bandidos eran como seis más, así que... No importa. No importa. Y camina al final. Allá. Easy peasy. Oh my god, el pasto. Ah, bueno. Esa es la primera técnica que obtenemos de elecciones de la forja. Esa no es la que nos dio ahorita. No es la que nos va a dar ahorita. Esa es la de las de uno, dos, tres, cuatro oponentes. Ah, sí. Cuerpo de aleación. Ahí está. Y cien de plata. Excelente. Ok. Ahora sí, ya que terminamos con eso. Vamos a guardar. Nice. Oh my god. Ah, tenemos una hora. Ah, no. Ah, guardar. Ah, guardar. Ahora sí, vamos a enfrentarnos a Gao. Porque ya literalmente ya conseguimos todo. Ok, maestro Liv. Estoy lista. Vamos a empezar. Yes. Oh, sí. Pero no para mí. Vamos a empezar. No hay problema. Vamos, pues. Yes, vamos Gao Vamos, poke Pokeado, pokeado Poke, 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 poke Si, no puedes Nice Poke, poke Vean a Jin Woo y a todo el mundo bailar No se acuerdanos porque Gao si toma mucho de los golpes A base de palazos lo más Obviamente yo no mereces esto ¿Qué? ¿Maestro? No, no he terminado Wow, bola de fuego Estilo de fuego Oh my god, vende ese estudiante I could guide you away from your corrupted path But you are too much the son of Gao the greater You are no longer well done among my sons And your father's house shall have no more business here despite his influence La chingada Oh, campesina Exacto Exacto Llegale, chingue su madre A darle Exacto Oh, gracias Oh, gracias I knew you would be Your skill is unmatched Even Gao had to see that I suppose that's what set him off Exacto I hope he isn't allowed to stay Punishment just makes him worse El Maestro Lee hace muchas cosas que confunden El Maestro Lee hace muchas cosas que confunden I didn't ask to be a part of you As much as you want to know more I doubt you had to say I'm afraid even I'm sorry No te preocupes No va a importar You've proven your ability And Master Lee is waiting for you You should go to heaven Exacto Ok, primero voy Mi cabeza No puedo Sí, primero vamos a Reganar nuestra concentración Por la comodidad de viajar rápido Sin más que nada Y Nostrochi, obviamente Hola Sí, Pat Nice Fuenta de espíritu Wow, ¿en serio no había usado una fuenta de espíritu tantas? Ok Ok, ahora sí Vamos a hablar con el Maestro Lee Y tenemos que hablar De nuestro futuro Y la Cueva de los Espíritus Huah ¿Por qué? Sí, pues